de salud en este espacio denominado Córdoba Salud y hoy vamos a hablar de el riñón. La semana pasada, el 8 de marzo, fue además del Día de la Mujer, el Día del Riñón. Un día en que la medicina en general se ocupa de hablar de este tema para prevenir y cuidar este órgano que muchas veces no da alarma o es muy silencioso. Y lo que está preocupando a los médicos es que cada vez más hay niños con problemas renales. Así que atención porque es un tema interesante. Estamos en compañía del Dr. Rodolfo Martini, de la Fundación Martini, es nefrólogo infantil y esta fundación se ocupa específicamente de este tema. Los chicos y el riñoncito. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Florencia. Mucho gusto. Contento de estar con ustedes. ¿Qué se está viendo en los consultorios? ¿Qué pasa? ¿Cada vez hay más chicos con cálculos renales? Bueno, primero quiero decirles que nuestra fundación tiene como objetivo fundamental al niño y a sus riñones, desde todo punto de vista, promocionando la salud y el cuidado de esa salud por parte de los padres y de todos los cuidadores de la salud, tratando de prevenir las enfermedades de los riñones y, a su vez, asesorando a aquellas familias que tienen a sus hijos con problemas renales. Concretamente, Florencia, en cuanto a lo que me preguntas, sí, efectivamente, es notorio que en estos últimos años vemos muchos más niños, y aún en etapas tempranas de la vida, que tienen cálculos en sus riñones. Por cierto, a veces son simplemente arenillas o pequeñas piedrecillas que se forman, en parte, por herencia y, en parte, por las características de la alimentación que nuestros niños tienen actualmente, que tienen un alto contenido de sal, sobre todo por esto tan de moda que es la comida chatarra, que se llama, entre comillas. Bueno, vamos a hacer hincapié en ese punto, entonces, a tener en cuenta, si en tu familia vienen con antecedentes de problemas renales, hay que estar más atentos todavía. Así es. Pero, ¿qué está pasando? Así que la alimentación, las hamburguesas, la pizza, el alto contenido de sal incide en la formación de cálculos. El riñón tiene que mantener una cantidad de sal en el organismo, lo que excede lo tiene que eliminar, y al eliminarlo elimina también calcio, y si ese calcio no se encuentra con un compuesto que se llama citrato, que es provisto por las frutas, que a veces nuestros niños no comen en suficiente cantidad, ese calcio se precipita y forma las arenillas, y eso es el comienzo de lo que se llama enfermedad calculosa, que puede tener graves repercusiones en la vida adulta. O sea, que si tuviéramos que dar consejitos para la gente que nos está viendo desde su casa, decir que mucho cuidado con la alimentación, ¿no? Claro, la alimentación es una cosa fundamental. Primero, la cantidad de líquido que se toma. Mucha agüita, esto es de chiquititos, hay que siempre con la maderita al lado, dejarles para que vayan haciendo el agua, ¿no? Primero mucho líquido. Después, alimentación sana, como lo muestran los manuales de los colegios, la famosa pirámide alimentaria, y tratar de que los niños consuman frutas y verduras, ¿sí? Ahora bien, decir cálculos de calcio no quiere decir que esos niños tienen que tomar poca leche. Cuidado, porque a veces hay confusión. No, no confundir. Y eso puede traer aparejado un problema óseo. Entonces, esos chicos no tienen que privarse de tomar leche, porque los niños necesitan leche para crecer. ¿Sí? Esto es, claro. Es problema de la sal. De la sal. Entonces, consumir. Por otra parte, con la sal hay una confusión. La gente piensa que la sal solamente está en el salero, y la sal más que en el salero está en los alimentos. ¿Sí? Yo siempre digo que es como un semáforo. El rojo es para los fiambres, las conservas, los quesos duros, esas cosas, los chiquitos, los palitos, todas esas cosas que los chicos comen en los cumpleaños, eso es rojo. No pare. En los cumpleaños y a veces en las meriendas, doctor. Y en las meriendas y a veces en los recreos de los colegios. Exactamente. Pero tú sabes, Florencia, que afortunadamente ya hay muchos colegios que han girado hacia la salada de frutas, etcétera, etcétera. Lo aconsejable es que los niños se lleven en el colegio una fruta, una banana, que es lo más fácil de comer. El amarillo, ¿dónde lo ponemos entonces? ¿En qué alimento? Y el amarillo lo ponemos en el pan, en todos los productos de panadería, ¿sí? Y también en las pastas, en los enlatados, que también tienen mucha sal. Y las gaseosas, ¿no? Las gaseosas no tienen tanta sal, pero lo que sí tiene es mucho azúcar, que eso es otro tema. Bueno, y lo verde lo ponemos en las frutas y verduras. Fundamentalmente. Claro. Bueno, hay que cuidar el riñoncito. Generalmente no da signos de alarma. Ese es el problema. Otro es silencioso. Y bueno, y de paso también recordar que es importante donar órganos, porque la donación del riñón salva vidas también, ¿no? Claro, pero antes de llegar a esa instancia... Absolutamente. ...hay que tratar... Es decir, hay que tratar de no llegar a esa instancia, definitivamente. Es el kit de la cuestión. Y me permito decir una cosa que es fundamental. La prevención de la enfermedad renal crónica del adulto empieza en la infancia, antes aún en la edad fetal. Eso tenemos que saberlo todos. Las mamás tienen que cuidar muy bien su embarazo. Los niños nacidos a término tienen muchas más chances de ser sanos que los niños prematuros. El progreso indebido de peso en los primeros meses de la vida es nocivo. Y la diarote tipo 2, que está actualmente con una epidemia mundial, junto con obesidad, y la hipertensión arterial, que son las dos causas más importantes de enfermedad renal crónica, tienen su origen ahí en las primeras etapas de la vida. Bueno, fundamental entonces la tarea de la Fundación Martini, que está en la calle de Anfunes, 4.57. Muy importante el tema de hoy. Doctor Rodolfo Martini, gracias por acompañarnos. Nos pueden volver a ver esta nota y se los recomiendo en cbasalud.com.ar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo que nuestro teléfono es 422-6655, para los que quieran comunicarse con nosotros, estamos en absoluta disposición y a su vez convocarlos a que participen con nosotros en estas acciones. Muchísimas gracias. Seguimos con Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!